Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Megan Markle y la seguridad. La cercanía con el público que Megan Markle demuestra en sus actos oficiales supone un peligro para su seguridad. Lo advierte de su puño y letra en un artículo del diario The Daily Mail, el ex guardaespaldas de Diana de Gales, precisamente el modelo que sigue la esposa del príncipe Harry para comportarse de este modo cercano. A la duquesa parece gustarle mezclarse con el pueblo durante sus compromisos públicos, demostrando así que es una más y que le incomoda la presencia de un oficial de seguridad, escribe Ken Warfer. Esta persona, que se ocupó de la seguridad de la princesa Diana de Gales durante ocho años, dice sentir por ello solidaridad con la ex jefa de seguridad de Megan después de solo seis meses en el cargo. Diana no era una jefa fácil, como a Megan le gustaba acercarse a la gente y llevar una vida lo más corriente posible, dice Warfer. Es lo que, por ejemplo, pasó cuando, durante uno de los actos del reciente tour por Australia y Oceanía de los duques de Sussex, Megan Markle tuvo que ser evacuada por su guardaespaldas entre la multitud que se había golpado para saludarla en un mercado en Fiji. En mi opinión, se debían de haber colocado vallas, escribe el detective Ken Warfer. Sabían que la expectación por ver a la duquesa era enorme. Estaba embarazada y acababa de casarse. Según muchos, fue precisamente este incidente en Fiji lo que motivó la renuncia de la jefa de seguridad de Megan. El ex guardaespaldas de la princesa Diana de Gales advierte de otros puntos flacos en la seguridad de la duquesa de Sussex. Su costumbre de mezclarse con el público podría, por ejemplo, costarle un disgusto a cuenta de la mala relación que tiene con su familia paterna. La preocupación no reside tanto en que alguno de ellos intente colarse en palacio como que se acerquen a ella durante uno de sus viajes, quizás con una cámara, que grave la confrontación, dice. También critica la decisión de los duques de Sussex de mudarse del Palacio de Kensington en Londres a Frogmore House, una casa situada en las afueras de Windsor. El plan de la pareja de mudarse a Windsor representa un reto. Con un espacio abierto tan grande como el parque Windsor Great Park a su alrededor, será más difícil cuidar la seguridad, advierte el experto. Bueno, pues sin duda, Megan Markle ha asumido varios riesgos a cuenta de querer parecer cercana a la gente. Esperemos que esto no le represente problemas en cuestiones de seguridad. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.